Hola a todos y muchísimas gracias por acompañarnos al webinar número 35, webinar informativo a cargo del profesor Miguel Ángel Renón, y nos va a hablar de dos programas académicos que creo que les van a interesar. Estos son programas que hemos diseñado, por cierto, antes de la pandemia, pero que hemos adaptado a estas circunstancias de la virtualidad a través de nuestra plataforma ICD Online. Buenas tardes Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al webinar 35. Yo hoy les voy a hablar un poco de estos innovadores programas de cuatro trimestres. La parte más importante de todo es la posibilidad de realizar tus estudios de forma online, ¿ok? Tenemos que adaptarnos a que definitivamente la normalidad que conocíamos cambió, el mundo como conocíamos cambió por completo, y bueno, menos mal que nosotros ya teníamos tiempo que habíamos incursionado en el tema de la educación a distancia, y lo que hicimos, como dicen por ahí, fue ajustar un poquitico los motores para poder brindarles una educación de calidad, valga la redundancia a distancia, ¿ok? Voy a continuar. Aquí pueden ver un pequeño índice de qué es lo que va a haber hoy, que realmente la información, yo voy a tratar de que sea compacta, no les quiero quitar mucho tiempo, pero importantísimo para mí. Si en algún momento durante la charla surge una duda, por favor, escríbanla en el chat, que la profe Lola me apoya después con eso, para yo poderles responder cualquier duda, ¿ok? Primero vamos a pasar por lo que es técnico gráfico, después técnico ilustrador, vamos a ver información importante, cuál es la figura de la institución ante el Ministerio de Educación, que eso es muy valioso, vamos a hablar del costo de la inversión, y van a ver información bancaria, posibilidades de pago, dice que aquí estamos ya en la parte del técnico gráfico, como pueden ver, tenemos cuatro trimestres, técnico y técnico ilustrador van a compartir, ¿ok? Algunas materias de lo que sería la formación conceptual como tal, lo que es composición, color, lo vamos a compartir siempre con la gente de ilustración también, porque hay que entender cuáles son los principios básicos de composición para realizar cualquier cosa, bien sea un afiche, bien sea una ilustración, incluso a nivel de fotografía es importante tener este conocimiento. ¿Qué pasa? Que si no sabes cuáles son esos conceptos básicos, la realidad es que tú después puedes hacer cualquier cosa, ¿ok? Pero no tienes una estructura real con la cual tú puedas reforzarle a tu cliente el decir el por qué fue hecho de esta manera, ¿ok? Entonces en el caso el técnico gráfico se pasa por composición 1, por diseño 1, color, vectores que van a aprender a utilizar Adobe Illustrator, ven toda la parte de tipografía, cuál es la forma de la letra, cuáles son todas las partes de la letra, cómo se compone un párrafo, cómo hay que separar una oración de otra cuando estoy haciendo bloques de texto, ven Bitmap que ahí van a ver es Adobe Photoshop, que es el software por excelencia para hacer montajes, para retocar fotografías, incluso ya de hace muchos años para acá se utiliza en la parte de ilustración también. Pasamos a nuestro segundo trimestre de composición 2, donde lo que hacemos es incluir color a lo que habíamos hecho en nuestro primer trimestre. Tenemos toda la parte de medios de comunicación, directos, impresos y digitales. Continuamos con nuestra formación en tipografía porque es una de las cosas más importantes en diseño. Vemos historia del diseño gráfico, es importantísimo que entiendan todo el movimiento artístico que hay actualmente en Venezuela y en el pasado también, obviamente. Pasamos a nuestro tercer trimestre, donde fíjense que tenemos diseño 2, ya no tenemos composición porque todo lo que vimos en compo 1 y compo 2 lo vamos a reforzar en diseño 2. Vemos portafolio, que debe ser un inciso en esa materia, montaje gráfico que es Adobe InDesign, que es lo que van a utilizar ustedes siempre para diagramar. Ustedes se quieren dedicar a montar libros, revistas, cualquier cosa que involucre manejo de mucho texto. El texto se utiliza y se desborda con Adobe InDesign. Ven tipografía 3 y vemos la parte de empaque. En empaque van a ver tanto estructura como gráfica apedicada al mismo. Cuando hablaba de portafolio, ¿por qué quería hacer como una pausa bien importante ahí? Ustedes desde el primer día comienzan a generar contenido, digamos, de calidad para que ustedes vayan guardándolo para su portafolio. ¿Ok? Existe una falsa creencia de que la gente cuando va a buscar trabajo va a ir con las notas y va a ir con el diploma. Creanme algo, eso no es así. Ustedes van a ir con su portafolio y las notas y el diploma a lo mejor se los van a pedir después. Pero creanme, ustedes se tienen que esforzar desde el primer día en generar el contenido con lo que nosotros les estamos brindando, contenido de calidad para que puedan generar su portafolio importante. ¿Ok? Después pasamos a nuestro cuarto trimestre, donde tenemos toda la parte de manejo con el cliente. Fíjense que esos nombres que están ahí, contacto, conecto, recibo, propongo, presento y mantengo. Está todo directamente vinculado a cómo me contacto con el cliente, cómo conecto, cómo recibo yo la información para después traducirla y poder presentarle a él, a ver si está de acuerdo con lo que yo le estoy haciendo, cómo lo propongo, cómo lo presento y por último cómo lo mantengo, que es la parte más importante que hay. Es cómo mantengo yo a mi cliente feliz. Porque una vez que yo logro captarlo, no es que se va a quedar conmigo para siempre. ¿Ok? Yo tengo que mantenerlo y eso es literalmente como una relación. Y vamos a diseño 3, que sería el equivalente a la tesis de grado para ustedes. ¿Ok? Ahora vamos a continuar con lo que sería el técnico ilustrador. Fíjense que, como pueden ver, compartimos posición 1, 2, 3 y vectores. ¿Ok? Pero haz énfasis en la parte de dibujo, que en el técnico gráfico no lo había. Porque estamos conscientes que realmente el diseñador gráfico como tal no necesita esa habilidad manual. ¿Ok? En cambio, el ilustrador evidentemente es más como un talento innato. ¿No? Está siempre dibujando, siempre está pensando literalmente, como mal llaman por ahí, en muñequitos. ¿Ok? Y eso es lo que quiere estar haciendo todo el tiempo. Tenemos técnicas de ilustración, que pasamos por las técnicas de ilustración secas, que sería lápiz, bolígrafo y crellones. Ven ilustración 1. La ilustración 1 es infantil. Es netamente enfocada al público muy menor de edad. Yo diría entre los 7 y los 12 años, vemos bitmap, en este caso para ilustradores. Es completamente distinto este bitmap al que ven los de técnico gráfico. Y vemos historia del cómic para que se entienda un poco cuál es la diferencia entre el cómic belga, el cómic francés, el italiano, el norteamericano, manga, anime, todo esto. ¿Ok? Continuamos con nuestro tercer trimestre. Fíjense que seguimos con esa paliza de dibujo libre. ¿Ok? Queremos que pulan esa habilidad que tienen o que creen que tienen. Porque hay mucha gente que piensa, yo tengo una habilidad y cuando empieza se da cuenta que hace falta pulirla. ¿Ok? Vamos con ilustración 2. Ilustración 2 es ilustración fantástica. Vamos con técnicas de ilustración 2, donde manejamos técnicas de ilustración húmedas. Utilizamos acuarela, guache y acrílico. Vemos montaje gráfico, donde tienen que aprender cómo se diagrama un cómic y todo el tema de la parte interactiva que brinda la herramienta de InDesign. Y vemos portafolio que aplica exactamente lo mismo que vieron con técnico gráfico. Pasamos a nuestro cuarto trimestre, que pueden ver, tenemos las mismas materias de mi relación como tal con el cliente. Y vemos ilustración 3, que sería el equivalente a la tesis de ustedes. ¿Ok? Continuamos por aquí. Aquí pueden ver lo que son las diferencias claras entre diseñador e ilustrador. Evidentemente, si ahorita todos tuviéramos los micrófonos abiertos y yo pregunto, izquierda, ¿qué es? Yo asumiría que todos entenderían que es diseño gráfico. ¿Ok? Porque estamos hablando de colores planos, estamos hablando de figuras geométricas, simetría. En cambio, cuando yo veo el lado derecho, veo que hay volumen, hay exageración en los rasgos, hay mucha más expresión. ¿Ok? Entonces, otra diferencia que puede haber entre un gráfico y un ilustrador, perdón, es la expresión. El ilustrador siempre quiere estar eso, es rayando, y como que no se cansa de darle más volumen, más volumen, más volumen. ¿Ok? Yo creo que esta lámina ilustra bastante claro la diferencia entre uno y otro. Ok, aquí lo que es la información importante. El instituto tiene 21 años en el mercado. ¿Ok? No somos nuevos para nada. Y lo que hemos ido haciendo es hemos ido adaptando nuestros programas de estudio a lo que exige el mercado como tal. Ok, por eso nosotros cuando empezamos éramos de nueve trimestres, después bajamos a seis. Ahora tenemos cuatro, seis y nueve. Porque entendemos que la mayoría de las personas lo que quieren hacer es lograr hacer un oficio rápido. Ok, en cuatro trimestres ustedes están en la plena capacidad de ocupar cualquier puesto, bien sea en una agencia de publicidad, en una editorial, y si ustedes quieren y tienen a bien, podrían continuar con nuestros programas de estudio de seis trimestres y de nueve trimestres más adelante. Aquí, la figura ante el Ministerio de Educación. Y esto, digamos, un poco más importante es normalmente para los padres que para los mismos alumnos. El instituto está registrado en el Ministerio de Educación. Eso lo que quiere decir es que una vez que usted egresó, usted está en todo su derecho para apostillar el diploma y puede hacerlo. De forma que si se van a ir a estudiar al exterior o quieren continuar, pues simplemente apostillan su diploma y listo. Tenemos actualmente dos convenios suscritos, uno con el Instituto Europeo de Diseño, la sede de Madrid, ok, solamente con la sede de Madrid, y con Altos de Chabón en República Dominicana. Sí, yo sé que es un poco prematuro hablar de esto, pero bueno, asumiendo que ya están en cuarto trimestre y quieren aplicar para cualquiera de estos convenios. ¿Qué deben hacer? Tienen que tener todos sus papeles en regla con el Instituto. Evidentemente, tienen que haber culminado de forma satisfactoria cualquiera de los programas y le envían los papeles a ellos. Ellos, bien sean en el Instituto Europeo de Diseño o en Altos de Chabón, son los que se van a encargar de decir, usted tiene cabida aquí o no tiene cabida aquí. Ahora vamos a poner un video donde un poco van a ver cómo es el manejo de la plataforma. Entendiendo que evidentemente fue hecho con mi cuenta y mi rol muestra muchas más cosas que las que van a ver ustedes, ok. Pero van a ver que es realmente sencillo y mucho más para ustedes que todos manejan Instagram, Facebook, todo esto. Una vez que ustedes ingresan a la página, les va a pedir evidentemente su nombre de usuario y les va a pedir su contraseña. Una vez que ustedes ingresen su usuario y su contraseña, acceden al site, esquina superior derecha, van a aparecer identificados con su nombre de usuario. Van a aparecer su perfil dentro de la plataforma, ok. Y a medida que ustedes empiecen a hacer el scroll hacia abajo, fíjense que ahí vuelve a aparecer usuario identificado como fulanito de tal. Van a ir entrando a lo que es el campus como tal, ok. Ustedes van a entrar a la parte de programas fusionados. Y ahí van a conseguir las puertas de sus salones. Imagínense que ustedes realmente lo que están haciendo es, están caminando hacia el instituto y una vez que se abrió la puerta porque ya entraron, tienen que buscarles la puerta del salón. Ah, yo tengo clases hoy de técnicas de ilustración, o tengo clases de verpres, o tengo clases de dibujo. Lo que tienen que hacer es ubicar su materia, ok. Una vez que ubiquen su materia, simplemente lo que van a hacer es clic sobre la misma, ok. Ya va a entrar allí, tengan un poquito de paciencia. Ahí vamos a ver en el caso de competencias afines para técnico ilustrador, ok. Y van a ver que es primer trimestre. Una vez que se despliega primer trimestre, se ve la materia que tienen ustedes inscrita, ok. Yo porque puedo ver muchas cosas, ustedes solamente verían su materia. Yo estoy ahorita abriendo las puertas de mi salón de técnicas de ilustración 1. Una vez que termina de aparecer el banner informativo, que es netamente ornamental, ok. Es para que sea un poco más bonita la navegación. Van a ver los datos del profesor, en este caso soy yo. Los objetivos de la materia, contenido temático. Cuáles son los proyectos que van a realizar a lo largo del trimestre, ok. Tienen un sistema de evaluación donde ustedes desde el primer día, sale qué puntaje tiene asignado cada trabajo, ok. Después cada profesor está en su derecho de seguir añadiendo cosas que considere que son de valor. Yo tengo una carpeta de ejemplos, tengo una carpeta de artistas que inspiran. Tenemos unos foros sociales donde interactúan ustedes, donde interactúo yo. Y yo coloqué ahí tiendas que venden materiales, tiendas que tienen delivery actualmente. Una vez que yo abro mi clase número 1, ok. En este caso esa clase se llama introducción. Fíjense que ahí tienen algo que dice explicación y proceso. Tips de importancia sobre el lápiz, para la clase que viene, imagen necesaria para realizar el retrato, la imagen calcada, ok. Y un video de la técnica. ¿Qué quiere decir todo esto? En texto escrito está toda la técnica explicada paso a paso, ok. La imagen es la que ustedes van a tener que descargar para después en su casa poder calcarla. Yo tengo aquí un ejemplo de cómo quedó mi imagen calcada. Y tengo un video de yo haciendo el trabajo como tal, demostrando la técnica, ok. Después fíjense que abajo tienen un botón que dice primera corrección. Cuando ustedes pinchen ese botón, ok. Ahí les va a desplegar un botón que va a decir subir entrega. Entonces cosas que puedan preocuparlos en algún momento. Y evidentemente pues estamos hablando de la inestabilidad del servicio eléctrico, inestabilidad de internet. ¿Qué pasa? Yo me conecto a la hora que yo realmente considere más cómoda para mí. Porque resulta que yo trabajo y yo me puedo conectar en la noche. Yo me conecto, entro a mi clase número uno, ok. Porque todas las otras clases están cerradas. Yo solo puedo verlo como si fuese literalmente presencial. Yo fui hoy a mi clase presencial y vi mi primera clase. La semana que viene se va a abrir la segunda, ¿cierto? Yo no puedo entrar a mi tercera clase sin haber visto la primera y la segunda, ok. Entonces yo entré a mi clase, descargué. Porque todos los archivos que nosotros subimos son descargables precisamente porque sabemos el problema de la inestabilidad de la conexión. Tú lo descargas todo, te queda en tu computadora, en tu teléfono o en tu tablet. Es irrelevante donde lo quieras hacer, ok. Y lo digieres dentro de dos horas, dentro de tres horas o al día siguiente. ¿Qué pasa y qué es realmente importante? Los tiempos de entrega, ok. Estamos hablando que hoy jueves 10 de diciembre estamos en la primera clase que es introducción, ok. La semana que viene, el jueves 17 de diciembre, yo tengo que hacer mi primera entrega, ok. Y el ritmo de entrega para todas las materias es así. Tienen una semana para hacer su trabajo, ok. Entonces, así como yo abro mi clase hoy, yo dejo incluso abierto el espacio de entrega desde hoy. De forma que usted digirió todo el material, imprimió mañana, hizo su primer trabajo y lo quiere entregar mañana. Perfecto, lo puede entregar seis días antes. No hay ningún problema. Definitivamente tenemos que ver esto como una inversión, ok. Estamos, valga la redundancia, invirtiendo en lo que a nosotros en algún momento nos va a llenar porque vamos a poder trabajar de lo que a nosotros nos gusta. Yo tengo ya 15 años dando clases en el instituto y creo que no he conocido a nadie que haya estudiado diseño o ilustración obligado. Así como sí conozco lo que estudiaron administración, derecho, arquitectura, obligados porque el papá o la mamá estaban en esa rama. Definitivamente esto es la que gusta, tiene como esa vena artística bien desarrollada, ok. Tenemos cuatro cuotas que son de 95 dólares cada una. La inscripción son 95 dólares y después tenemos tres cuotas siguientes consecutivas que vencen los cinco primeros días de cada mes, ok. Para un total de 380 dólares el trimestre completo, ok. Los montos están expresados ahí en dólares. Se puede bien pagar en dólares por transferencia o CELE, ok. O en bolívares al cambio de la tasa de banco central. Probablemente la semana que viene ya esté disponible el portal de PANBien para PayPal. Aquí toda la información bancaria de cada sede está en nuestra página web. Recuerden que tenemos cuatro sedes a nivel nacional. Está Caracas, San Antonio, Guatire y Valencia. Y dependiendo de dónde se encuentren ustedes físicamente, pues obviamente les va a convenir inscribirse o bien sea en Valencia, en San Antonio, en Guatire o en Caracas. Aquí tienen los contactos de cada persona y cada sede. Y cualquier duda con la plataforma, está el de la profesora Lola también. Y bueno, estamos listos por aquí con lo que sería la presentación. Muchísimas gracias por asistir, por haber escuchado este discurso. Y bueno, continuamos. Quedó atento por si hay alguna duda o alguna pregunta que tengan ustedes para mí. Gracias.